Ortega Sánchez, viene Ribadero, salvo a Galván Insiste Pancho Ribadero, con él está Quirós Viene el Pampa ¡Gol! ¡Gol! Es el Lorenzo del Magro, el Pampa Claudio Darío Biagio San Lorenzo del Magro, uno Racing, cero Arranca Neto Silas, el Gallego González es el único que por ahora lo está acompañando Ya puso la segunda, Montserrat, que también llega Este es Pablo Silas Aquí está el Gallego González y aquí está el Diablo ¡Monserrado! ¡Gol! ¡Gol! San Lorenzo del Magro, el Diablo, Roberto Carlos ¡Monserrat! Racing, cero San Lorenzo, dos Quirós Galarza Viene para el Pepe Albornoz Este es Albornoz, descontarás Albornoz ¡Qué bien lo picó! ¡Gol! ¡Gol de Racing! El gol lo hizo José Fabián El Pepe Albornoz Racing, uno San Lorenzo del Magro, dos Señoras y señores Aquí en Avellaneda acaba de ganarle San Lorenzo del Magro A Racing Racing, uno San Lorenzo del Magro, dos ¡Gol de Racing! 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 Gracias por ver el video.